Tu recuerdo Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento y la brisa Me hacen recordar lo nuestro Y créeme que no te culpo Tan solo pido que donde tu estés No sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mi Llevaré en mi mente El recuerdo De los dos Yo no te voy a olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Y tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más En mi mente nada más